La parte educativa, como cada jueves, la conversamos con el maestro Lorenzo Escalante, él es escritor de contenidos educativos. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, saludos, saludos a todos. ¿Cómo le escuchas esta tarde, jueves, José Luis? Te escuchamos atentamente, adelante. Pues José Luis, estamos en las primeras, en los primeros cortes, en los primeros momentos de evaluación. Bueno, recordemos ciclo escolar, 29 de agosto pasado, niveles de primaria y secundaria, antes los de bachillerato, ya cerrando ese mes de septiembre, y los docentes platicando con ellos, platicando con padres de familia, con estudiantes. El famoso, ahí vienen los exámenes, ¿no? Aquí vienen los cortes, aquí vienen los controles, aquí vienen los parciales, vamos a hacer las entregas. Y comienza algo que se está volviendo ya una costumbre, ¿verdad? La aritmética, los puntos famosos, para ver si el estudiante acredita o no la asignatura. Y esto es algo que vale la pena comentar, ¿verdad? Con los radioescuchas, porque nada más peligroso que el ejercicio aritmético por sobre la reflexión auténtica acerca del aprendizaje. Un ejercicio aritmético que suple la metacognición, que suple la reflexión hacia los logros, ¿verdad? Y que no nos permite, ahora sí que como estudiantes de la edad que fuera, ¿verdad? Entender perfectamente dónde estamos parados como parte del proceso. Lo malo aquí, o lo peor aquí, es que como instituciones educativas lo alentamos, ¿verdad? O sea, avivamos el fuego de este ejercicio aritmético, muchas veces sin sentido. ¿Por qué? Por la voracidad de actividades, porque de repente les encargamos demasiadas cosas a los niños, demasiadas tareas, demasiados proyectos, en nombre de que se hagan y que se generen evidencias. Parecería que estamos más ocupados en encargar, en recibir, en intentar pulverar, quien realmente reflexionar y decir, a ver, ¿cómo este proyecto que le estoy encargando a mi estudiante lo motiva, lo estimula, ¿verdad? Lo coloca frente a una actividad que realmente va a generar. Hay un teórico que a mí me gusta mucho. Hace ya algún tiempo, Galperi, nos decía, el modelo de aprendizaje, del qué aprendo, cómo lo aprendo, para qué lo aprendo, a través de qué actividades las aprendo. Mirar al estudiante en el centro de la actividad. Darle bases que orienten una acción por parte del estudiante adecuada, ¿verdad? Y que lo lleven al aprendizaje. Sin importar que luego le llamemos 10, 15, 20, A, B, C o D, el calificativo que quieras colocar, ¿verdad? Lo que nos urge en la educación es realmente poder dar cuenta de que el niño va avanzando, de que hay una edificación real de la persona, integral de la persona, en todos los sentidos, para que realmente estos individuos, al terminar un corte, ¿verdad? Sea un corte real de, oye, mira, yo estaba hace hace un mes y medio y ahora estoy de otra manera. Yo tenía estas áreas de oportunidad y hemos desarrollado y hemos logrado avanzar en la corrección, en la adecuación de estos elementos. Yo he adquirido estas habilidades. Tengo ahora conocimientos que antes no poseía. No conocimientos inertes, no conocimientos pasivos, sino cosas que realmente me hacen un ciudadano más valioso, un individuo mejor colocado, mejor posicionado al momento de opinar, al momento de decidir, al momento de reflexionar en la situación para tomar mejores decisiones. Porque eso es lo que necesitamos como sociedad, como comunidad, como país. No un individuo que le encargas algo, lo entrega y a los dos días le dices, hicimos un experimento esta semana con algunos estudiantes y le decíamos, ¿qué fue la última tarea que entregaste en tu escuela? Chicos de preparatoria. Y nos decían, pues es que entregamos una maqueta. ¿Y la maqueta de qué fue? Pues de las pirámides de Egipto. Perfecto. ¿Y qué aprendiste? Bueno, pues aprendí que la barra de silicona hay que calentarla con la pistola para que el papel cascarón se pueda adherir. Perfecto. O sea, eso está muy bien, ¿no? Como manualidad, excelente. Pero el meollo del asunto, de la reflexión, de la historia, de los edificios, de cero. De los faraones de cero. O sea, no estamos logrando desarrollar lo que realmente deberíamos estar haciendo en las escuelas. Y bueno, el curso escolar se va a ir muy rápido, ¿verdad? El curso escolar aparentemente es muy largo y los 200 días y demás. Pero se diluye muy rápido y la oportunidad que tenemos otra vez como estudiantes, como docentes, como autoridad e incluso como padres de familia, ¿verdad? De edificar a nuestros hijos, de edificar a los estudiantes y de hacer que realmente avancen hacia la meta que estamos todos buscando, que es el perfil de egreso. De cada nivel educativo, pues obviamente se va diluyendo, se va diluyendo y al final, pues obviamente vamos a tener un estudiante mal conformado, un egresado que no va a cumplir con la expectativa de perfil y bueno, ya luego vendrán las consecuencias en los siguientes niveles educativos o incluso laborales, dependiendo del nivel en el que se encuentre el estudiante en la escuela.